Yo soy un tipo normal y así fue que te guste Yo a ti no te trato mal, juntos la pasamos bien Tú y yo somos diferentes como la noche y el día A ti te gusta reggaetón, yo prefiero poesía Soy los que te abren la puerta, soy te desa cuando despiertas Soy que no se sale por piernas, voy contigo a la guerra Yo no tengo tatuajes, tampoco sé bailar Pero a la luna te traje porque te hago volar Yo soy un tipo normal y así fue que te guste Yo a ti no te trato mal, juntos la pasamos bien Yo soy un tipo normal y así fue que te guste Cuando yo bebo de más, siento que hasta bailo bien La pasamos bien Yo de playera y tú de Chanel Camino tranquilo, un paso a la vez Nada me preocupa, yo ando sin estrés Paseando en mi coche del 83 Escuchando Phil Collins en radiocassette Soy los que te abren la puerta, soy te desa cuando despiertas Soy que no se sale por piernas, voy contigo a la guerra Yo no tengo tatuajes, tampoco sé bailar Pero a la luna te traje porque te hago volar Yo soy un tipo normal y así fue que te guste Yo a ti no te trato mal, juntos la pasamos bien Yo soy un tipo normal y así fue que te guste Cuando yo bebo de más, siento que hasta bailo bien La pasamos bien Yo de playera y tú de Chanel Yo no tengo tatuajes, tampoco sé bailar Pero a la luna te traje porque te hago volar Yo soy un tipo normal y así fue que te guste Yo a ti no te trato mal, juntos la pasamos bien Yo soy un tipo normal y así fue que te guste Cuando yo bebo de más, la pasamos bien Yo de playera y tú de Chanel La pasamos bien Yo de playera y tú de Chanel Camino tranquilo, un paso a la vez Nada me preocupa, yo ando sin estrés Paseando en mi coche del 83 Paseando en mi coche del 84 Le Duballo Bay En mi coche del 84 genau